En la Keshe, este lunes 9 de marzo del 2015, tenemos el kin 235, el kin de mi padre, en paz descanse, que hace casi un año cruzó al otro lado y desde aquel lado me guía. Y es el águila magnética, Hun-Men. Comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya. El águila nos marca el propósito. El águila surca en los aires, tiene una visión más objetiva de las situaciones. El águila crea, el águila utiliza la mente, es una mente muy sagaz, es una mente inteligente, es una mente deductiva. El águila nos recuerda ponernos en un punto de vista diferente en las situaciones, especialmente en esta trecena, situaciones densas, situaciones de crisis. Cuando vemos las situaciones de un punto de vista diferente, las situaciones cambian. Es importante el diálogo interno en esta trecena maya, la mente, no dejar que la mente nos guíe. De otra manera, el diálogo interno puede crear mucho conflicto. La mayoría de las personas sentimos que somos la mente, que los pensamientos como si fuéramos una fábrica de pensamientos. Somos la conciencia que escucha los pensamientos. La mente es como dos lobos hambrientos, uno bueno y uno malo. ¿Cuál va a ganar el que alimentamos? El tono uno es el tono magnético del propósito, es el principio de los trece tonos. Cuando nos conectamos de corazón con la fuente para nuestro propósito mayor, la energía se vuelve magnética y comienza a traer todo lo que se necesita para que se lleve a cabo el propósito. ¿Cuál es un propósito que te gustaría estos trece días, aparte de tener una visión diferente y utilizar a tu mente? Nos guía el águila indicando que todavía la energía es más intensa, ya que el quien guía es el mismo que el quien destino. El águila nos recuerda creer es crear, crear es crecer. En esta onda encantada del águila, el águila magnética nos dice Simplemente cuando personificas la luz y el amor, llegas a ser aquel, llegas a ser aquella que crea el milagro en la tierra. Mientras te sumerges en la unidad y experiencia de la mente colectiva, profundos sentimientos van a despertar. Mientras procesas tu parte del dolor global, de esa limitación, de esa duda personal, de la separación, del miedo y del sufrimiento Traes a la luz de la conciencia de la mente colectiva y la llenas con esperanza. Libérate de juzgar, tus lágrimas te despiertan hacia la verdadera compasión y servicio. Elévate, ve tu vida con una visión más elevada. Utiliza la mente como una herramienta, no que la mente te utilice. Inicia una nueva visión. Estamos once días del equinoccio, del eclipse solar, de luna nueva. Esta energía para mí es muy especial porque el último eclipse solar que se dio similar fue el primero de agosto del 2008. Y fue cuando mi vida realmente tomó un giro de 180 grados. Iba para acá y de repente me fui para acá. Fue el llamado en el año tormenta eléctrica. Fue cuando decidí hacer lo posible y vivir una vida más orgánica. Salirme de la Matrix. Vivir lo más simple posible. Para estar en paz y felicidad. Vienen grandes cambios. Para Europa, África, llegan cambios muy fuertes. Aquí en las Américas, el sol va a iluminar. Pero no es tan fácil, todo depende del grado de conciencia que tengamos. Porque muchas de las situaciones de sombra que no hemos trabajado, se nos van a poner enfrente. No vamos a poder esconderlos más. Es un tiempo de desapego hasta del desapego mismo. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce tu luz, conoce tu sombra. Con tu carta natal maya, con enfoque terapéutico. Sincronízate con el universo y con tu esencia. En la que es kamanispalamfactormaya.com